La reunión de la Comisión Fijo de Infraestructura y Medio Ambiente que está en Parque de Ambos Arruba está en una reunión muy positiva, pero también diferente. La gente viaja ahora se trata de reuniones así, el aspecto de material también para adelante, pero viaja aquí a tener un cambio, donde el aspecto humano ha un rol. La reunión de la Comisión Fijo de Infraestructura y Medio Ambiente no preocupación delante con que no está viviendo años con él. En el pasado, la realidad está con el barrio de Parque de Ambos y es que no está viviendo del vecindario nunca no se escucha. Hay que verlo, pero la realidad está con nada no se escucha así. A ver, se vuelve al punto no se escucha y se queda atentado, manera debe ser. No hay ninguna razón para estar aquí, para formar con esta vivienda para bastantes años. El gás, el estincón que tiene, durante el mes de abriendo la ventana, los estincón que la ventana será, el estincón que tiene aquí para penetrar. No solamente de esto de Parque de Ambos, pero también de mencionar esto de ecogás, también está un molesto para bastantes tiempo. Nosotros tenemos que ir para quieto y concentrar la vida, la salud de los habitantes que están viviendo. Para años largos en Parque de Ambos, que están sufriendo de forma, con arrupa, su sushi, también vamos a depositar en Parque de Ambos. ¿Cuántas personas acaban con la vida del vecindario ya ha fallecido? ¿Cuántas personas con la vida del vecindario tienen cáncer? ¿Cuántas personas con la vida del vecindario ya están viviendo de años largos con diferentes tipos de malditos, consequentemente de lo que están viviendo por medio de situación de Parque de Ambos? El ser humano es central para discutir quién está ganando 100 y quién está pere 100, o cuál comercio está adelante, o cuál comercio está atrás. Nos, como ser humano, nos separamos quietos y concentramos la vida y salud de los habitantes que están viviendo para años largos de una situación inhumana. Y la ley aquí está para ver específicamente de una ley que está viviendo con un modelo, una forma estructural, con lo que nos va a lograr nacer el Dump aquí. Y por ese motivo también, me siento que nada para atrás de la ley aquí, para sobre, justamente, la ley aquí también brinda oportunidad para, for once and for all, por ser el Dump. Para el primer viaje de la historia, hay un gobierno que, por mucho tiempo, para el plan, que también llega a un fórmula para hacer el Dump aquí, y no un Dump para hacer el Dump y otro Dump, otro camino, pero un Dump para hacer el Dump for once and for all. Amita Farahbukhout.